Como soy, Señor, sin nada que puedo hacer más que el corazón No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor Tan como soy, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor Acérdame como venta de amor, con tu sacrificio de amor No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que tú, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción Lo tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción No tengo más que darme, todo es tuyo, Señor, sin nada que puedo hacer más que mi canción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!